Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos y otra vez nos encontramos por este canal de Camisetas Fútbol Peruano. El día de hoy voy a comentarles un poco más de otra aventura más, en las cuales yo voy a buscar a los jugadores para que me firmen la camiseta. Como les comenté en vídeos pasados, lo que yo acá busco es que toda mi colección, que ya tengo acá de varios jugadores, que me la firmen también. Que firme el jugador que usó ese número, esa camiseta en un momento, en un partido, para que, digamos, tenga un poquito más de valor, de, digamos, un poquito más de importancia, por así decirlo, a la camiseta, ¿no? Porque a mí me gustaría que se agrede más valor a cada camiseta que tengo, cada modelo, cada club, cada color, etcétera, ¿no? Así que esta vez tocó ir a buscar a los jugadores de cristal, que iban a jugar en Arequipa. Fui el partido de Arequipa, primera vez que voy a un partido de club de esporte cristal de visita en provincia, así que no dudé, fui, y voy a contarles cómo fue toda la historia, porque justamente dije, voy a coincidir con el vuelo de cristal, el vuelo que iban a tomar en la tarde del sábado, para poder, digamos, aprovechar ese momento y hacer que me la firmen, ¿no? Recuerden que vídeos pasados, el capítulo número 6, pero vídeos pasados, el capítulo 1, el 5, también les comento cómo voy a buscar los jugadores de Sport Huancaio, de Grau, por ejemplo, también de Suyana, ¿no? A un jugador que está jugando ahí, también de Melgar, también cómo fui al partido contra Racing, y varias cosas que hice también en esos vídeos, ¿no? Así que yo les recomiendo que vean los vídeos de capítulos que estoy colocando en estas aventuras, porque igual todo ayuda para ustedes, como somos coleccionistas, somos hinchas de algún equipo, seguidores, o fanáticos, lo que sea, esta información que les comparto, mi experiencia personal, les voy a salir un montón a ustedes, para que también lo puedan replicar, puedan hacer también esa búsqueda de firmas, incluso también para que puedan ustedes datos, considerar que en su momento ustedes todavía no lo consideraban, como a mí me pasó, a estos que todavía no sabía, que recién poco a poco ir aprendiendo, y me está ayudando un montón, para poder conseguir la firma de los jugadores. Así que, sin más detalle, vamos a comenzar este vídeo, pero antes, como siempre, por favor, suscríbanse al canal, si están suscritos, buenísimo, gracias a ustedes los que están suscritos, a los que no, por favor, suscríbanse, siganme en las redes sociales como ReconFútbolPerano, y como este FútbolPerano, así que continuemos. Bueno, primero lo que quiero comentar es que para mí, digamos, no es fácil acercarme al jugador porque no tengo contacto directo, no tengo, digamos, que yo vaya al club o a los equipos a cada rato, tengo que buscármelas como conseguir a través de contactos de amigos y terceros, o ir al lugar donde se concentran, ir al estadio donde van a jugar, ir, ya, esperarlos en las puertas del hotel donde van a, justamente, ingresar a concentrar o salir al estadio, ¿no? Un montón de cosas que se me ocurren para poder hacer acercarme y que me la filmen. Y también cómo escribirle al Instagram de cada jugador que a veces te responde y otras veces no te responde, también es complicado. Entonces, como que yo les sugiero que si ustedes quieren, digamos, que un jugador de su colección le firme, buscar en que, si está jugando en provincia, cuándo viene a Lima a jugar, ¿no? O si está en provincia, cuándo va de Lima a provincia a jugar, para que ustedes puedan, digamos, coincidir con el jugador, investir un poquito y ver que la firme. En mi caso, yo vi que el partido iba a jugar en Melaga de Arequipa, o sea, Melaga con transporte ingresado en Arequipa, y yo, justamente, vi a la Arequipa para el partido. Entonces, como que yo, preguntando a amigos que, digamos, están en el mundo de fútbol y que tienen que ir al club, les pregunté, más o menos, el club en qué momento suele viajar, ¿no? En mi mismo día el partido, un día antes, y me dijeron que lo hacen un día antes, normalmente, ¿no? Y en la tarde. No en la mañana, no en la noche, porque en la mañana se cancela el vuelo y tienen, digamos, problemas con los tiempos. En la noche, como que ya es muy tarde, si se cancela, tienen que viajar al día siguiente, ¿no? Y como en la tarde, es el lugar perfecto. Entonces, yo busqué los horarios de vuelo, porque solamente Cristal viaja en la TAN, así que busqué, vi unos dos que estaban, digamos, aceptables de 5 a 5 y 15, 5 y media, y cogí el de 5 y 15. No acerté porque el club viajó a las 5 y media, ¿ya? Entonces, pero por lo menos coincidí en la zona de embarque, ¿no? Que eso fue lo más importante. Ahora, también, ¿cómo fue también que me amoldé ese proceso, esa estrategia para poder conseguirla? Es que fui a la página del club, estuve estalqueándole un poquito, publicaron su plan semanal, y ahí decía justamente que viajaba a las 5 y media, y coincidía. Hay una recomendación, es que si ustedes, digamos, no saben en qué momento va a viajar el club, lo que recomendaría es buscar un vuelo, el vuelo más tarde, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si yo viajaba, por ejemplo, 8 de la noche, y que era 5 y media, yo tenía todo el tiempo en el mundo para ir a la zona de embarque, y hacer que me firmen ellos, y después me iba tranquilamente a mi vuelo. Cosa que no pasó conmigo, porque yo viajaba antes que ellos, y justamente por el apuro, solamente fue con una firma, porque el avión me dejaba a mí, que era un vuelo antes que el cristal. Y después yo ya, llegando en equipa, los esperé a ellos para que me firmaran, pero no es lo mismo. Ahora les explico por qué. ¿Por qué no es lo mismo? Porque cuando yo llegué al aeropuerto, digamos, directo a la zona de embarque, claro que llegué a la zona de embarque de cristal, porque mi puerta era otro número, ¿no? Los esperé ahí, llegó Hover, todos los jugadores, bueno, un grupo de jugadores, porque imagino que le inician la entrada, como que entran todos, o no se quedan con las fotos, los hinchas que ahí los detienen. Hover llegó, y fui justamente a él, y me acerqué tranquilamente, le saludé, le firmé, me firmé las camisetas. Tuve todo el tiempo en el mundo, entre sacar las camisetas, me las firmaran con etiquetero y todo, agarrarlas, doblarlas y guardarlas, ¿no? Cosa que no lo puedo hacer si es que voy, por ejemplo, al estadio, que toda la gente, como vieron el video pasaje del escote de Canchila González, que fui a la firma y toda la gente atrás, que también quería, ¿no? Es un poquito cerrenado. Es como que es un detalle, ¿no? Si van a viajar, ya sea, digamos, en bus, o sea, digamos, en avión, o en club, que sea en el mismo horario, o uno después, nunca uno temprano, ¿no? Entonces, como que ahora vamos a ver un video, como es el proceso de todo lo que hice, ¿no? En elegir qué camisetas llevar, que fueron bastantes, como doblarlas, ¿no? Porque también yo cuido ese detalle, y digamos, como colocarla en la mochila y llevar todo ese paquetón de camisetas para que me las firmen. Así que vamos a ver el video. Bueno, aquí son las camisetas, como les dije. Voy a la partida de Melar con Cristal en Arequipa, y justamente agarré el vuelo que veía Cristal. Mi vuelo sale a 5 y 15, y Cristal se va a 5 y medio. Entonces, como que hay una diferencia de 15 minutos, pero igual lo voy a ver a los jugadores antes y después del vuelo. Así que voy a aprovechar eso para que me las firmen. La verdad, quise coincidir con la hora del vuelo, pero no la tiene. No tiene ese número, así que así con supuestos y todo, casi le acierto, ¿no? Tengo la etávara, la negrita, con parte de campeón, voy a ir para que me las firme. La olival es la 2019. Otra etávara 2019 que está por acá. Y esta de acá, 2012, de Ávila. Hay 1, 2, 3 y 4. Voy a ver qué cosas más puedo llevar. Bueno, acá tengo varias que todavía falta firmar, ¿no? No está con polvo ya. La que están correcta, aunque es lavarlas, pero bueno. Reboreo no está, Herrera no está. Casulo está en reserva. Pacheco se fue a Holanda. Ortiz ya firmó. Palacio ya firmó. Herrera no está. Césped está en NB Nacional. Calcatarra ya firmó acá. Casulo Falta en reserva. López ya me hizo fuera. Calcaterra. Ávila. Ortiz ya está. Sandoval. Creo que todo lo que está acá, ahí están. Sí, pues ya están todos. Este acá de Chapuno no está acá. Pereira, ese fue. Sí, todo ya está acá. Falta ahí, está aquí. Falta YouTube, que no sé, no creo que esté, no creo que viaje. Merro me falta. O Joder, me faltan varias de Joder. Tabar también. González, este ya está. Y otro González ya está. Así que vamos a ver cuál más llevo. Bueno, al final tengo todas estas. Acá son varias. De Joder, una. De Elisa son dos. Acá tengo otra de Joder, tres. Tabara, cuatro. Olivares, cinco. Tabar, otro Tabara, seis. Y Ávila, siete. Tengo varias. Tengo que ver cómo lo voy a llevar todo. O peorizo algunas cuantas. Lo que pasa es que hace momentos donde puedo estar cerca de los jugadores. No es todos los días. Así que tengo que aprovechar esto. Así que vamos a arruinarlas bien. Para ver cómo logramos que me firmen todas. Porque recuerden, cuando estás cerca de todos los jugadores. No sabes con cuál empezar. Así que tengo que arruinarlas cuál es primero, cuál es segundo. Para, digamos, apenas veo el jugador. Voy, que me la firme, veo el otro y que me la firme. Así que las voy contando. Pero antes quiero que vean todo el detalle de la camiseta. Este, digamos, la final bicentenario de Elisa. Este es la final de como Elisa Lima el año pasado. Este es Copa, este es Copa, bueno, Liga Movistar. ¿No? Este es la final del 2012. Así que vamos a ver cómo me va. Lo que estoy haciendo es doblar la camiseta de esta manera. Para que se ve más fácil sacarlo. Si lo pongo así, yo el jugador lo zapa así como está. Y como este es oscuro, me lo va a firmar acá en el número, ¿no? Cualquier lado de los dos. Y vuelve a hacer como el negro que está acá. En el caso de las celestias, por ejemplo. También quiero hacer lo mismo, pero probablemente me firmen, por ejemplo, a costado. Pero si yo lo doblo así como está aquí, puede ser que traspase. Así que le voy a poner en la espalda esta hoja O, por si acaso. Para que, digamos, no lo manche como el video pasado que les mostré. Así que vamos a trabajar en eso. De esa manera he puesto un papel, doble hoja O, porque no encontré cartulina ni nada de eso. Y le he puesto detrás el número, ¿no? Cuando me meto que lo voltee y me firme, que me firme en el medio del número. Porque es oscuro el dorsal. Y esto hace que no traspase. Así que vamos a intentar. La idea es que el jugador también se facilita que la firme. En el club tú le digas dónde quieres que te firme todas esas cosas. Así que prácticamente lo que quiero hacer es que la camiseta lo doble bien bonito. Y está como un cuaderno, ¿no? Y le voy a firmerlo acá y ya está. Así que vamos. Así, acabé con la de Tabara, la 25 de 2019. Olivares 14, 25 de Tabara 2021. Con la 11 de hoy, la 2012. Y la 8 de Hooper. Me falta la de Elisa que está ahí. Y una más, la de Hooper que estoy ahorita a colocar. La de Hooper, como les decía. La coloco doble hoja. Lo pego aquí. Y después la volteo. Lo volteo, ¿no? Y le doy la forma para que, digamos, quede como un cuaderno o algo aquí como apoyo. Para que, digamos, ya lo pueda firmar. Por ejemplo, acá yo he pegado, he unido dos hojas. He unido dos hojas acá que están pegadas. Lo he unido, lo voy a cuadrar aquí. Y con otra cinta lo he pegado al costado. Así que vamos con eso. Bueno, listo. Están todas las camisetas listas. Ya las doblé como les expliqué, como lo apelé y todo. Y tenemos las tres, seis, siete camisetas. La idea es que solamente lo muestre y lo firme acá. Firme aquí y firme cada uno en su número, ¿no? Va a ser más fácil para mí porque así el paquete se reuse y puedo trasladarlo fácilmente. Este es el antes. Ninguna tiene firma. Esta es la de Hooper, 2021. Esta es la de Tavara, 2019. Tavara, 2021. Olivares, 2020. Ávila, 2012. Jober, 2021. Y Liza, 2021. Así que vamos a ver cómo nos va. Bueno, me metí una zona de embarque diferente de la mía. Yo embarco en la puerta 16, esta es la B10. Pero esta que corresponde al equipo de cristal. Así que tengo que esperar que pasen para buscar sus firmas. Aún no hay nada, todo está vacío. Muy temprano viene esto. T AP. Bien, me stampara. Vamos a reiker. Tienes faltan dos. De Olivares Y de Elisa Es que además que salgan Porque han salido Algunos jugadores Más firmas Está la colección Y Tabara La voz que faltaba Bueno Después de haber visto La primera parte del video En la cual yo Les indico justamente Cómo Cómo llevo Las camisetas Porque normalmente Yo las volaba Y las llevaba Pero esta vez Como que me di cuenta Si habéis visto el video pasado Donde hay una mancha En una camiseta Que yo las quito No quería que traspase Digamos la tela Entonces le puse Un papel Doble papel bond Como lo habéis visto En el video pasado En el video anterior Y para que puedan Digamos No traspasar cuando firmen Y también para darle forma A la camiseta Como un cuaderno Y cuando firme el jugador Sea más fácil Porque como es tela Y la firma Se dobla Es flexible Pero si le pones Una superficie Es más plana Para que las puedas filmar Así que se me corrió eso Y también me ayudó mucho El tema de espacio Porque al doblarlas así Entrar en la mochila pequeña Que tengo tranquilamente No pasaba nada Y además como que Cuida el estampado Como el papel Como es un poquito duro Cuida un poquito Que no se doble Lo ideal hubiera sido Que le ponga cartón Con Catulina Pero no tiene ese momento Así que es un buen tip Para ustedes Si acaso quieren movilizar Sus camisetas Una vez que hice eso Me acerqué el aeroporto Como le dije Y me acerqué a Joder Primero que me firmó Las dos camisetas Luego también Cuando estaba yendo Ya para irme a mi vuelo Me encontré con Ávila En el camino También la firmó Ávila Y ya no pude hacer más Porque estaba contra el tiempo Que mi vuelo salía Por eso que le digo Siempre sugiero colocar El vuelo igual que El club O después El final Y me fui Luego Después de llegar a la equipa Yo los esperé Afuera estaba la hinchada Esperando al equipo Y me logró firmar Tabara Nada más Dos firmas más Recuerden que lleve Siete camisetas Como viste en el video Me firmó primero Hover Dos de Hover Y uno de Ávila Tres antes de salir de Lima Y después dos De Tabara Cuando llegué a Arequipa Ahí fueron cinco Hasta ahorita Y faltaban dos La de Elisa Y la de Olivares Que está acá a mi derecha Y ya no se me digamos Se me complicaba poder Porque tiene muchas camisetas Tampoco pude grabar En el momento de la film Porque era demasiado Así que yo dije Llegué al aeropuerto Me concentro solamente En Hover Busqué a Hover Listo Y abrile y listo Tabara al final Tabara y listo Y después como que ya El tema de Olivares Y de Elisa Ya era después Y que me di cuenta después Fui al estadio Al día siguiente Ahora vamos a ver los videos En el estadio Cuando llegué Y en el estadio Cuando llego Justamente Me doy cuenta Que Elisa No había viajado No estaba en la lista Convocados Ni de titulares Ni de suplentes Así que Esa no la firmé Y tenía los lugares Que si estaban en banca Así que no sabía Cómo hacer Para que lleguemos Pueda firmar Pero justo el presidente Estaba a mi costado El presidente de mi club Entonces como que Pero antes de eso Yo fui a Butaca Occidente Pero en la zona de Belgar No sabía que sea La zona de Belgar Había unos cuantos De cristal Pero bueno Estaba ahí Con mi camiseta celeste Yo Y hace unos tiempos Me retiré Y me fui a la barra De cristal Occidente De la parte de cristal Y justamente ahí Me encontré con el presidente Los saludé No leí mucho Quería que me ayudara Para que consiga la firma Pero se fue rápido No pude hacerlo Y cuando acabé el partido Yo me acerco Digamos A la banca de cristal Ya todos habían pasado Estaba vacío Y había unas personas Todavía de comando técnico Y le digo Un favor Que me puedes ayudar Que la firmen Olivares Y leí la camiseta Leí el plumón Todo Ojo que ahí Vieron a ver ustedes Que en occidente No hay mallas Tú puedes acercarte A la banca Es más fácil también Entonces como que Leí y me dios Ya como te la doy Y ahí yo voy a la concentración Que iban a ir al hotel Que se hospedan ellos Yo fui en la noche Después del partido Y justamente Me la firmó acá Olivares Soto Y Madrid Me parece Luego le hubiera sido Solamente la Olivares Pero igual La firmaron Y está súper bien Eso Así que esa fue La sexta Que conseguí la firma Y justamente La de Lisa No porque no había viajado Así que Justamente yo fui A la concentración De ellos Que se estaban yendo Ya al aeropuerto Me leyeron este Y me tuve un par de fotos Con los jugadores Así que así fue La aventura Como pasó Ahora les mando un video Para que ustedes puedan ver Justamente Cómo es el estadio De Milgar El tema de las tribunas De las tribunas De cercanía Que hay Y no hay Les explico un poquito Porque en Occidente No hay una zanja Que no te permita ver Si no No hay zanja Ni nada Ni siquiera en Mayas Te puedes acercar fácilmente Y Occidente baja Es full butacas Casi a los extremos Está ya Digamos Sin butacas Y Occidente Intermedia alta No es Es libre Así que Buen punto es Les dejo el video Para que puedan ver Y continuamos Para que vean Las firmas que conseguí Estamos acá en el estadio Desde la cuarta sur Occidente está por allá Así que vamos a ver Cómo nos va Esto es la entrada Hay poca gente por ahora Estadio monumental La bonza Listo Estamos en el estadio Son Occidente Vamos a ver Como es Primera vez que vengo Ya son Occidente Y Utrega el Sanfier Que Vicri Tiene para nosotros Sí, sí Vamos a acabar Vamos a acabar El toque Vamos a acabar El toque Para poder entrar Ya está Ya está Muchas gracias amigo Muchas gracias amigo Muchas gracias amigo Vamos a seguir apurando ¿No? ¿No? ¿Me viene ahí? Sí Ahí está ¿Me viene ahí? ¡Hop! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! y estos son los occidentes y miren el presidente está pegado mucho la banca a la banca suplente y la probabilidad que me la pueden firmar es más alta y acá no hay nada de un reconocimiento especial a cinco de nuestros guerreros rojinegros por haber pasado una gran cantidad de partidos con nuestro equipo el gran Bernie Cuesta 300 partidos con la rojinegra 300 el gran Luchito Iberico Vicky con más de 100 partidos una vación para nuestros guerreros el gran Joel Sánchez con más de 100 partidos cumplidos en pandemia el gran Chaka Arias con más de 200 partidos cumplidos en pandemia y el gran Johnny Vigales con más de 100 partidos también cumplidos en época de pandemia suerte a la vación para nuestros rojinegros grande Bernie grande Chaka grande Luki Johnny Lito a seguir sumando partidos con la rojinegra estoy en la parte de Butaca Sur y aquí por ejemplo no hay nada está la la donga de suplentes solamente hay esta baranda que lo separa no hay rejas ni nada así que se puede digamos un par de jugador para que te la firme incluso Butaca Central es mejor porque está más de cerca y tiene acceso digamos como que a la cancha en tiempo ocular y digamos a la tribuna oriente por favor se pide dejar libre las graderías amarillas son de entrada y de salida por favor hay sitios libres donde pueden ubicarse por favor dejar libres las líneas amarillas de la tribuna oriente gracias gracias muy cerca de los jugadores estoy muy de cerca ahí gracias gracias ahí está la la hora de apertura 2021 20-20-22 a qué altura a espaldas de la central o al lado del sur el osito este es el accidente central es esta es una putada Listo, como les decía con estos videos ya, lo que conseguí primero fue el hover, que justamente lo vi antes de partir a Arequipa que es esta de aquí, esta de jover es de la Libertadores, me la pudo firmar acá con dedicatoria como lo pueden ver para marcos con afecto de Alejandro Hoever que está aquí, no, la número 8 y esta es la segunda de jover que esta justamente de la final del año pasado cuando le he salido en el parche de campeón que es un momento en los converses, si quieren que haga un video especialmente de esto, escriban en los comentarios para agradecerlo, y esta es la dedicatoria también, de jover, número 8 que hoy en día, este año está jugando con el número 10 el año pasado jugó con el número 8 ahora vamos a hacer otra más justamente de Ávila que conseguí que es esta de acá, 2012 muy bonita la verdad y aquí está la firma de Irving Ávila como que como estaba, como el papel le hice como un cuaderno y me la firmó buenísimo y después cuando llegué a Arequipa lo esperé a Tábara y justamente lo vi y me firmó justamente la de 2019 que está aquí esta era 25 y la última que me firmó fue la segunda que tenía que era esta de acá la negrita, 21 y esa Tábara también y esta es parche de campeón la que me falta es la blanquita que está aquí esta no es, esta no es esta es la blanquita que está acá también es Tábara pero no la llevé porque ya eran demasiadas así que bueno en otra oportunidad voy a buscarlas tuve que aprovechar y llevar todas las que pude en este caso 7 porque no es así no es día no es cosa de todos los días que me encuentre con los jugadores ¿no? porque como ellos entrenan en la Florida se me cruzan los horas laborales para acercarme ahí y que me firmen ¿no? y lo último que fue ahí le mostré 3, 5, 6 esta de acá la que le dije la que le dejé a la persona a la Ir que buenísima gente que trabaja justamente en cristal y me ayudó que le firme Olivares y Jorge Soto y Madrid ¿no? buenísimo lo malo es que se me perrió el plumón mi plumón Sharpie quería hablar de ustedes de este video como se firma la calidad se me perrió tengo que buscarlo otra vez tengo que comprarlo nuevamente y bueno espero que les haya gustado este video es esto por ahora espero que todo lo que les haya contado las experiencias personales sirva a ustedes también para que puedan conseguir sus firmas camisetas fotos depende de lo que quieran coleccionar ¿no? no olviden suscribirse al canal por favor los que aún no se suscriben siempre las resuelves como Recupero Fútbol Perano y Camiseta Fútbol Perano recuerden que Rincón es la tienda virtual camisetas tenemos nuevo stock ya vean la página del Instagram porque vamos a subir la de Melgar la de este año 2022 Sudamericana alguna más que no va a llegar y también en mi página Camiseta Fútbol Perano está justamente en mi colección personal donde yo pongo todos los que tengo acá a mi alrededor ¿no? así que con mi otra oportunidad por favor suscríbanse al canal y nos vemos pronto hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!